Cuando naciste tú, Canaustina Pero se le violencia es su madre Mi encena chía, no era maldiente fina Capa chulipo, me naldientame Capa chulipo, me naldientame La boliapanda, lente era lusone Lente era lusone Que a puesto llorna nunca la se vaye Echelo boleo faru girasole Bello cantare dove ire vaye Vuelvo cantare dove ire vaye La luna culo, sole son pariente Sole son pariente Sarano fatal y casa vicina Sarano fatal y casa vicina En los jardines de l'elucente Sino de este l'elucente Dove amore faccia li cuchine A dove amore faccia li cuchine A dove canta e non riposa E gira e canta e gira rosa Le god Pasteur A dove canta e gira rosa A dove canta e gira e vaye La uve canta e gira y gira rosa E nasce di l寒 e vaye A dove canta e non riposa A il chino, al dia родone E gira e canta e gira rosa Lo voglio faru girasole que llena la pintor de las fieles, los oreros cada se maie, nada de cante allí de valle, los oreros cada se craie, en el ser y de rosa. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias!